Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esperemos que se encuentren super, hiper, mega bien. Yo soy Rulas y bueno, ya estamos en el inicio de la segunda temporada de FIFA. La verdad es que, lo que les dije anteriormente, yo quiero ya empezar relativamente esto porque ya se aproxima el FIFA 22 y obviamente va a haber contenido del FIFA 22 en el canal. Así que te invito a que te suscribas y miren si se suscriben, al menos un suscriptor, varios suscriptores en este video. Yo les prometo que rápidamente habrá un nuevo episodio del modo carrera de Jean-Louis con el episodio de hoy y obviamente lo más claro va a ser fichajes. Y también les quiero comentar esto, yo fuera de cámara renové a todos los jugadores ya que para quitarnos, o sea, no me voy a poner a renovar en medio de un video. Entonces ya renové a todos y lo que yo siempre les he dicho, cuando empiecen un nuevo carrera, ustedes decidan a quién van a vender y a quién no. En mi caso es lo que haremos ahorita, así que acompáñenme. Bueno chicos, pues ya estamos. Como primera venta vamos a vender a este portero. Y ahorita les explicaré, o sea, les diré por qué. Ustedes pueden decir, bro, 19 años, 67, gran potencial, la verdad. Vamos a vender a este, bueno, vamos a poner transferencias a este. A esta defensa, pues también vamos a ver si le podemos sacar dinerito. A este también que fue nuestro titular en la pasada, pero vamos a tratar de ir por Redstone. Sinceramente me encantó como jugador y tiene una gran media y pues estaría muy bien venderlo. También a este brother, sinceramente no me convence su media y para tenerlo como suplente, mejor trato de fichar a otro porque hay dos jugadores que me interesaban fichar la temporada pasada, pero ahorita están como agentes libres que se los enseñaré y podrían ser un buen reemplazo para este jugador y para el portero que vamos a vender. Aquí, bueno, pues ya nos regresaron algunos de préstamo. A este lo vamos a vender ya que, aunque tiene buena media y buena edad, a mí sinceramente no me convenció en la temporada. O sea, a mí sinceramente es que no me gustó. También a este dije que lo quería vender, pero a la vez no sé. O sea, me gusta mucho su media. Yo sé que aún puede subir mucho más. Además, si lo vendemos al menos por ahorita no, porque tiene una gran media que nos puede ayudar bastante. A este jugador lo vamos a poner en transferencia y si no llega una gran oferta, pues lo venderemos y podríamos regresar a este jugador que la verdad cuando lo usé era bastante bueno y aunque tenga una baja media, yo vi que este jugador progresa como locos. Entonces lo podemos tener ahí. A este jugador me interesaría tenerlo de préstamo, ya que también mi idea es fichar un medio que ya iremos viendo quién será el medio. Entonces, ustedes tranquilos. Olise, bueno, Olise es una venta clara. Ustedes si ven los capítulos, que por cierto, si no lo has visto, vayan a verlos. Está abajo en la descripción una tarjetita. Sabrán por qué lo queremos vender a Olise. Sinceramente fue un pichaje que hicimos que fracasó. No hizo nada en la temporada pasada. No nos convenció. Bueno, a mí al menos no me convenció ni cómo juega. Y bueno, a este jugador cedido. Y a este lo vamos a vender. Sinceramente también no me gusta. Tiene bala media para su edad. Y pues sin más. Es lo único. O sea, realmente es que no venderemos más. Dice, uff, llévenselo por favor. No me jodas. Un intercambio, ¿no? No quiero intercambios. Vamos a negociar y a ver qué pasa. Pues se viene el primer partido. Y sinceramente es que lo quiero jugar para probar cómo está mi plantilla. Actualmente vamos a jugar con los titulares. Marcos André demostrando por qué fue el pichichi y la bota de oro. Primer gol. Bueno, nuestro. Buen gol. Estuvo bonito. Pachera. Se los voy a mostrar rápidamente. Marcos André demostrando, como ya lo dije, por qué metió 35 goles la temporada pasada. Segundo gol. Kevin Prince-Wateng. La verdad es que es un poco complicado el partido. Eso lo tengo que admitir. No me está haciendo del todo fácil si me está llegando el levante. No tanto en el aspecto que me metan gol o que me tiran a gol. Pero si estás haciendo un poco complicado. ¿Por qué tienes que brillar, Olisse, justo cuando ya te voy a vender? O sea, les dejaré la jugada completa. Bueno, se los vamos a mejorar ahorita ya. O sea, justo yo digo, bro, Olisse. ¿Qué podemos esperar de él? Bueno, pues. 4 por 1 ya. Gol de Nordin. Yo creo que podemos simular esto rápido. Si quería probar mi equipo. Pero, pues bueno. 4 por 1. Bueno, pues nos acaban de llegar una ofertita por este portero. Que sinceramente no le voy a hacer mucho a la cosa. Vamos a aceptarla. Digo, tampoco podemos pedir mucho. Y, por cierto, vamos por nuestro primer fichaje. Que es a quien les quería enseñar. Digo, a mí me interesaría, como les dije, fichar a un... Uf, este Juan Camilo creo que es bueno. Pero bueno, a mí me gustaría fichar a un portero. Y de mis opciones sería al Dibu Martínez. Alguien que se ha hecho una Copa América genial. Que quizás lo traemos. Y, como pueden ver, tenemos a Iñaki Peña aquí. Que lo podemos traer gratis. Digo, sería buena opción como tenerlo como segundo portero. Entonces yo creo que vamos a fichar a Iñaki Peña. Y otro fichaje que quiero hacer es a Oscar Munguesa. Ya que es gente con mucha progresión. Porque sinceramente el hecho de que sean del Barcelona. Te hace oficialmente tener una progresión de locos. Entonces, miren, hasta se bajó el sueltito. Mira que no pasa nada. Aceptamos. Se viene nuestro... Bueno, no se viene. Tenemos ya nuestro primer fichaje. Bueno, ahora se viene partido contra el Southampton. Pero la verdad es que... Uy, mis jugadores están cansados. Decimos que... Vamos a hacer, obviamente, la rotación. Pues la verdad es que... Es que saben qué pasa. A pesar de todo siento que tenemos un equipo fuerte. Pero nada más con... Con nuestro equipo titular, digo. Porque perdimos. Y la verdad es que a pesar de todo fue un buen partido. O sea, en el aspecto de que... Sí llegábamos, pero no acabábamos. Esa es la cosa. Pero, bueno, no pasa nada. Digo, es la pretemporada. Obviamente me gustaría ganarla. Ya que, pues, al ganarla nos van a dar un poco de dinero. Pero, bueno, no pasa nada. O Lee se fue vendido oficialmente a este tipo. Estoy un poco triste. No, la verdad no soy triste. Pero, digo. Se le agarro, cariño. Y, de hecho, ahorita vamos a jugar contra el Divo Martínez en el Aston Villa. No sé si él sea titular. Pero vamos a aprovechar para hacer directamente ya el nuevo fichajito de Oscar Mínguez. Así que vamos a ello. Y esto me gusta que ellos ya me digan su sueldo. Porque esto de andar nosotros poniéndole el sueldo como que vaya a querer, vaya o no a querer. Oferta por Vouga. Miren, es una gran oferta. Vamos a ver si le podemos sacar un poco más. Y si le sacamos un poco más, pues yo contentísimo. Pero, 30 millones por este pana del Vouga, creo que se llama. Y no quieren que fracase. Miren, sinceramente, no. A la vez no me gustaría venderlo. Sí, no. Porque es una pieza clave en la alineación. Pero la cosa de 30 millones es lo que no. Es lo que me tentó a venderlo. Digo, ya si él llega o no. Mira, acuerdo de préstamo. Ok, pana. Ya si se va o no. Sinceramente es que 30 millones nos van a servir. Para mucho. Marcos André, como siempre, demostrando que es nuestro dios. Marcos André metiendo el primer gol. Por algo fue pichiche. Ya lo dije, pero de verdad este brother es una leyenda. Marcos André, uf, no me jodan. Es que lo pensé. Mira, si rescatamos el empate, pasaríamos como primero. Entonces, no hay problema. No, a Marcos André, claro. Debe decir, ¿quién es Afeu? Pero no, bro. Es Marcos André. Y la verdad es que gran jugadita. Un poco rata, pero no importa ser rata, solo para ganar. No, sí nos compraron a este jugador. Digo, ya en el momento que nos lo compran. No sé si fichara a una persona. O, miren, vamos a ceder a este tipo de vitales. Diré por qué. Porque, miren, a la hora de ya tener tanto dinero. Este atacua no lo vamos a vender. Estamos locos, pero tampoco tanto. A la hora de vender a esta persona. Pues, tenemos más dinero, evidentemente, para fichar. Tenemos ahorita unos 77 millones. 70 millones. Entonces, también algo que pienso hacer es meter a Cherky. No sé si fichara a alguien. Ustedes díganme. ¿Será buena idea fichar a alguien o usar a Cherky? Ya que Cherky, pues, la cosa aquí es de que es alguien que progresa mucho y le tenemos que dar tiempo. No sé por qué este tipo es infeliz, bro. Estás jugando todos los partidos. Entonces, no sé si utilizar a Cherky o fichara a alguien, pues, más top. Que, bueno, mi idea quizás sería, en vez de fichar a alguien más top, sería en el aspecto de MSO. Ya que, pues, con este, el pan a Rabi de Olise no nos funcionó. Pues, la idea sería, eh... Mira, no. Cherky es la mejor opción. Y ya que vemos este partido, pues, también vamos a simularlo rápido. La verdad, este es un partido semifinal. Y no tanto que confíe en mi equipo. Pero, 2-1. Uff. No, Marcos André, fue un penal. Bueno, no pasa nada, digo. Por algo es la pretemporada. Sinceramente, es que este video, más que nada, era pretemporada. Y mis dos primeros fichajes. Ya veremos en el siguiente capítulo si fichamos al Divo Martínez. Que, bueno, es una opción. Y, también, bueno, vamos a ver cuánto dinerito nos dieron. Tenemos 73 millones. Eh... Un dinero bastante bueno. Eh... Vamos a ver rápidamente los objetivos antes de acabar este partido. Que es firmar a fuerzas básicas. Tenemos que ya empezar con las fuerzas básicas. Conseguir 10 partidos sin perder. Ok, contratar a un jugador de la misma nacional del club. Un francés necesitamos. Mmm... Aquí tenemos que pensarlo muy bien. Yo ya iré viendo a quién fichar. La verdad es que... Tengo ya varias ideas. Pero... También quiero saber ustedes qué opinan. A quién creen que sea buena idea fichar. De la Europa League, llegar a semis. Que, bueno, nuestro objetivo es ganarla. Algo bastante loco, pero es ganarla. Eh... De la... Esta, clasificar otra vez a Europa. Pero ahora el objetivo es clasificar a Champions. Y llegar a octavos en la Copa. Está bien. En un periodo de dos temporadas. A clasificar a la UEFA Champions. Ah, ok. Bueno, eso lo vamos a conseguir sí o sí. En este. Ya que nos vamos a reforzar bastante. Y, pues, obtener el 39% de ventas de camiseta. Bueno, hasta aquí quiero dejar el capítulo de hoy. Ya que... El objetivo era jugar la pretemporada. De nuestros dos primeros fichajes. Que, bueno, son canteranos del Barça. Y quizás se venga alguno otro. No quiero decir nombres. Pero, bueno. Eh... Iñaki Peña. Que lo puse en sesión. Ya que... Quizás traigamos al Divo. Y si traemos al Divo. Pues, Mandana tendría que ser el suplente. Y el Divo titular. Y Oscar Vinguesa. Que es otro de nuestros fichajes. Ya que a la espera de que... Se vaya algún jugador. Este, pues, lo vamos a vender. Seguramente. Y, pues, que se vaya algún otro jugador. Cedido quizás. Sissoko. Valencia. Ya íbamos viendo quién se quedará. Quién se irá. Entonces, déjenme en los comentarios qué opinan. Eh... Coméntenme algún fichaje. Mi objetivo es fichar un defensa. Que yo creo que ahí de Porretzo. El jugador que tuvimos anteriormente. Pero, también me gustaría fichar un MSO. Alguien por Wateng. Alguien con mayor media. Así que déjenme en los comentarios. Y de preferencia un francés. Ayúdenme a escoger gente de Francia. Para cumplir un objetivo. Y un mediocampista. Que... Ese ya tengo la idea. Pero, también ustedes díganme. ¿A quién creen que sea buena idea? Eh... Y recuerden. Nuestro presupuesto es de 73 millones. Así que, bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme un like. Coméntenme lo que les digo. Y vayan a checar el canal. Ya que hay varias cosas. Hay buen contenido. Así que suscríbanse. Activen la campanita. Que es bastante importante. Compartan. Y, bueno. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Fíjense. Adiós. 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 Adiós.